Yo usé la voz, dímelo ya Me tiene mal tu cuerpo alucinar Te lo juro que contigo quiero estar Partí por parte lo mío regalarte Empezar y no saber terminar Y dime si tú piensas en mí Cómo yo pienso en ti No pierdas más el tiempo, dale procedimiento Que todo tu cuerpo es para mí Te pregunto si en la noche sé Bate hasta las olas, páramé No vuelvo el documento, no voy a encontrar el viento Tú sabes que tú eres para mí Tengo que hacértelo ya, no pongas pero más Que yo te busco y no dame una cama Solo, really, tranquila, vamos ya Que todos tus deseos te los voy a cumplir acá Y dime que tú quieres que tú eres mi mamá Lo hicimos de ella noche y no te dejo de pensar Que de mi mente no te puedo arrancar Hacer lo que me hiciste que no puedo despejar Yo trato y trato para poder alcanzar Llegarte a verte y poder comenzar Decirte el oído de lo que yo puedo dar Intentarlo de nuevo para las cosas arreglar Dime que tú crees Que tú piensas sería buena idea Repetirlo otra vez, yo le caigo donde sea Llevarte a una aventura como de la que yo ves Tú cerrabas los ojitos y gritabas así, bebé Dime si tú piensas en mí, como yo pienso en ti No quiero más el tiempo dar el procedimiento Que todo tu vuelvo es para mí Te pregunto si en la noche sé Bátate a las olas para mí No vuelvo y lo comento, no voy a encontrar el viento Tú sabes que tú eres para mí Estoy curando el dolor que me tiene vapor Te lo juro poco a poco pierdo el descontrol Solo me imagino tú y yo le presto el alcohol Que me tiene desgirando esa noche pasión Solo veo sudor devorándose amor Mientras mamá me lo pide más te doy con pudor Nuestro cuerpo más aliente, más caliente que el sol Cuando tú lo quieras beba solo dame un gol Y yo sigo envuelto y no despierto Con lo que tú tienes allá atrás yo me convierto Lo que tú quieras tú eres mi fiera Yo te lo juro que te lo hago mil maneras Y yo sigo envuelto y no despierto Con lo que tú tienes allá atrás yo me convierto En lo que quieras tú eres mi fiera Yo te lo juro que te lo hago donde sea Y dime si tú piensas en mí, como yo pienso en ti No pierdas más el tiempo, dale el procedimiento Que todo tu cuerpo es para mí Te pregunto si en la noche sé Basta hasta las olas para mí Lo vuelvo y lo comento, no voy contra el viento Tú sabes que tú eres para mí Y dime si tú piensas en mí, como yo pienso en ti No pierdas más el tiempo, dale el procedimiento Que todo tu cuerpo es para mí Te pregunto si en la noche sé Basta hasta las olas para mí No vuelvo y lo comento, no voy contra el viento Tú sabes que tú eres para mí Te pregunto si en la noche sé Y dime si en la noche sé